Es quizá la primera vez que se maquilla, la ocasión lo amerita. Elegante peinado y ropa de gala, es una niña que pasará a ser mujer como frecuentemente se menciona en el tradicional festejo mexicano de los 15 años. Bailer, aún no sé con quién, mientras sea mi familiar todo está bien. Denise forma parte de las 15 quinceañeras que celebraron su fiesta en un hospital público de la Ciudad de México. Yo tengo insuficiencia renal crónica terminal, estoy enferma de los riñones. Es la más pequeñita del grupo y luego de cumplir uno de sus sueños, al tener su fiesta de 15 años desea viajar por el mundo. Todas las festejadas sufren algún tipo de padecimiento grave como Lorena, a quien hace tres años le detectaron osteosarcoma, un tipo de cáncer en los huesos que le provocó amputar en una pierna. El día de hoy, emocionada, feliz y ansiosa. Estefanía nació con VIH, ella sueña con ser enfermera o médico veterinaria. Cuando llegué aquí estaba muy avanzada y le dijeron que tal vez ya no podía pasar la noche aquí. Voluntarios del Hospital Infantil de México organizaron la fiesta que incluía chambelanes o acompañantes de las niñas y las celebraron con una misa en el auditorio. Olviden hoy todos sus problemas, festéjenle y no tomen mucho, porque es que hay. Y si toman, inviten. Fue un gran momento para las quinceañeras quienes durante la fiesta olvidaron el motivo por el cual estaban hospitalizadas y lograron así uno de sus grandes sueños, según nos comentaron. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. Gracias. 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 Gracias.